Bueno amigos, hola a todos, soy Lucas de Andy Lucas y bueno, hoy me despierto con la sorpresa de que me llaman unos cuantos compañeros, amigos, y me comentan de que bueno, se está haciendo noticia de que vamos a Cuba a tocar en marzo. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando se nos llama, pues creemos que es por medio de un promotor como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen. Lógicamente Andy Lucas no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños en las presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir, y no nos estamos quebrando, como dicen algunas noticias, porque por la presión mediática, ni mucho menos, ni mucho menos. Quién diga eso es que no me conocen. Entonces, decir que lo sentimos mucho. Nosotros no sabíamos que eso lo hacía el régimen. Nosotros por medio, yo estoy, tanto Andy como yo, lo que hacemos es cantar y componer. Otras gestiones las llevan otras personas, lo cual que también defiendo a la persona que lo ha llevado porque sabemos que pensábamos que se estaba haciendo con un promotor, y él también lo pensaba, no por medio del régimen. Lógicamente nosotros no vamos a ir para tapar parches. Así que nada, que lo sepan, que nosotros no estamos a favor de ninguna dictadura, ni estamos a favor de régimen militares que tienen al pueblo ahogado. Así que acudir en masa al concierto que tenemos el día 13 o 12, no sé muy bien ahora mismo por memoria, de la semana que viene, de febrero, en Miami, que sé que por ahí hay muchos cubanos, del cual han tenido que emigrar o salir huyendo de Cuba, y esperemos que sea un concierto por la libertad, un concierto para cantar, para disfrutar, para reír, y que valoren el gesto que estamos teniendo tanto Andy como yo, porque yo hablo por los dos. Y Andy está, estoy completamente seguro que está de acuerdo conmigo. Así que, que salga el sol por donde quiera, acudir en masa a Pisa, no vaya a ser que mande una gente encubierta a los de Cuba y me peguen a mí dos tiros. Lo que me faltaba a mí también ya. Y lo sentimos mucho, vuelvo a repetir, no estaba en nuestro conocimiento de que eso lo hiciera el régimen. Lógicamente, con esa clase de cosas nosotros nos jugamos, nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado, y ya no es eso, sino porque hay que tener empatía, aunque nosotros somos españoles, pero hay que tener empatía por pueblos que están sufriendo, y en este caso Cuba lo es. Así que, os esperamos en Miami, y defender también a mi compañero Alex Ugago y a los otros compañeros, porque los otros compañeros creo que no iban a Cuba, solamente iba Andy y Lucas. Así que cuando, si algún día por circunstancia cambia el régimen, pues ojalá que hagamos un concierto multitudinario, como estamos acostumbrados, en La Habana, y hagamos una fiesta a la libertad. Un beso muy grande, y que nadie me llame, que no tengo más nada que decir, porque ahora es lo típico de algún periodista o algo que querrá hacer su trabajo, pero yo creo que aquí lo estoy diciendo todo. Un beso, mucho ánimo y esperanza para todos los cubanos y cubanas. Un beso. Hola a todos. Bueno, grabo este vídeo para comunicar mi decisión de no viajar a Cuba en el mes de abril, para una actuación para la cual había sido contratado. Quiero explicar bien esto, porque he visto que se ha creado bastante controversia con este tema en las redes sociales y en los medios en los últimos días. Quiero dejar claro que tanto yo como mi oficina de management, quien cerró esta actuación en este evento, al igual que todos los artistas que iban a participar en el evento y que, al igual que yo, han decidido no acudir, en todo momento creíamos que estábamos siendo contratados por un promotor. En el momento que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen, hemos decidido no realizar esta actuación, no acudir. Esto no tiene que ver con presiones mediáticas, no tiene que ver en realidad con la controversia que se ha creado en redes sociales y en los medios, no es que nos sintamos presionados. Es una cuestión quizá de desinformación y de que cuando hemos tenido toda la información hemos decidido no aceptar la propuesta por una cuestión puramente ética. Quiero dejar muy claro, aunque yo creo que las personas que me conocéis mínimamente lo sabéis, que yo jamás, jamás apoyaré ninguna dictadura. Siempre estaré a favor de la libertad. Y simplemente quiero mandar todo mi cariño a mis fans cubanos, a mis seguidores cubanos, a la gente que escucha mi música allí, porque realmente me hacía mucha ilusión poder tocar allí por primera vez. Es algo que llevo deseando mucho tiempo, pero desde luego creo que este no es el momento, ni tampoco esta es la manera. Así que espero que se pueda realizar ese sueño muy pronto y simplemente espero que lo comprendáis. Os doy las gracias por esa comprensión y os mando un beso enorme y que viva la música y que viva la libertad. Hola. Quería hacer esto de alguna manera más formal, pero creo que la importancia y la premura del caso nos está ganando. Así que decido subir este video para hacerles saber que efectivamente me bajo del Festival San Remo. Cancelo mi presentación, a la cual yo accedí muy emocionado. Uno de los sueños más grandes de mi vida es cantar en la tierra de mi padre. Mi padre era de La Habana, Cuba. Así que para mí cantar en Cuba, que es la cuarta vez que se me cae este sueño, me cuesta en el alma, me cuesta en el corazón, pero definitivamente nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo. Y no me cuesta decidir por justicia y decidir por una vida digna y decidir por el derecho humano y decidir por el pueblo. Esa es la verdad. Eso no me cuesta. No me cuesta saber que estoy tomando la decisión correcta, apoyarlos. Le agradezco a todas las personas que me inscribieron en redes, no solo por la petición, sino porque la petición iba acompañada de la información de lo que está pasando en Cuba. Y es súper importante que estemos informados y que cuando esto pasa, cuando tengamos la información, usemos primero el corazón y también la sabiduría para tomar la decisión correcta. Sé que es la decisión correcta. Creo que no tengo que hacer hincapié en nada más. No tengo que hablar de política, no tengo que meterme en nada más que decirles la verdad. Y la verdad es que mi corazón está dolido. No por la decisión, está dolido por cómo está el pueblo cubano. Lo estuvo cuando le pasa al pueblo argentino, al pueblo venezolano, al pueblo en general, al pueblo peruano, a mi pueblo mexicano y como hermano latinoamericano y hermano del mundo. Lo correcto es lo que estoy haciendo. Así que le mando muchos abrazos, muchas bendiciones, muchos besos a todos mis hermanos cubanos. Los voy a extrañar, los voy a desear en mi alma en este día que iba a estar con ustedes presente. Porque sé que también había muchas personas que deseaban ver mi música en el escenario y yo muero de ganas por estar ahí con ustedes. Pero el día que esto sea, porque ese sueño sigue creciendo en fuego en mi alma y en mi corazón, el día que eso sea, que sea para ver sus sonrisas reales, sonrisas libres, sonrisas con dignidad, sonrisas con fortaleza, sonrisas duraderas y no momentáneas y que de verdad tengamos un sabor de boca real. De saber que no me fui a parar para crear un pequeño momento de distracción de la vida real que ustedes viven y del mundo y de la cotidianidad que están viviendo, sino que en realidad ese sabor y ese amor de Cuba y esas risas de Cuba y ese calor de Cuba y ese son de Cuba, lo estoy viviendo en ese momento por las razones correctas, porque el corazón cubano está fuerte y ese día me va a dar mucho gusto poderme parar en Cuba y cantar para ustedes. Pero ahora lo correcto es esto y es lo que tengo que hacer. La justicia va primero, los amo profundamente, que Dios los bendiga. Me duele el alma, pero por encima de todo tengo fe y fuerza para ustedes. Bendiciones hermanos cubanos, los amo mucho. Chao.